Señor, Señor, Jesús. Llega hasta tu presencia mi clamor, brota de mis labios tu canción, canta a mi lengua tus palabras, alma mía, Jesús. Sea conmigo tu mano para ayudarme de ti, anhelo la salvación, viva mi alma para alabarte, mírame cuando errante. Ven, ven, en busca de tu siervo, ven, Señor Jesús. Ven, que yo sin ti me pierdo, ven, Señor Jesús. Llega hasta tu presencia mi clamor, brota de mis labios tu canción, canta a mi lengua tus palabras, alma mía, Jesús. Sea conmigo tu mano para ayudarme de ti, anhelo la salvación, ven, viva mi alma para alabarte, mírame cuando errante. Ven, en busca de tu siervo, ven, Señor Jesús. Ven, que yo sin ti me pierdo, ven, Señor Jesús.